Soy humilde, no he cambiado, voy siguiendo nuevos pasos No ando en polvo levantando, mucho menos apantallando Hay envidias y hay rencores, gente rata y de a montones El león no es como lo pintas, eso es claro en las movidas Alegra soy, eso nunca cambiará, precavido en las mudrías no sabes que tocará Al tiro yo siempre tiras, me verán, no como andar enredado, siempre me respetarás Y que siga la mata dando viejo, puro y un arachi No, 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 no